Música Si, aquí la verdad, las películas las que hacen en el idioma original, pero los de los juegos, a mi me da igual Pero si tengo algunos seguidores, si les gustaría ver el contenido de los juegos, entonces por ello si lo haría Los que no tienen muy bien el inglés o algo así Esta como fácil Pues ya sé, lo voy a dejar así Si, es que van algunas películas, la verdad es que sí son, me parecen las películas Si... ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.